¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de este su programa Nuestra Frontera. Según el Instituto Nacional del Cáncer, cada año aquí en los Estados Unidos se realizan cerca de 55 millones de exámenes de papá Nicolau, de los cuales 3.5 millones resultan anormales y por consecuencia requieren de algún tipo de seguimiento o tratamiento médico. Veamos. El propósito principal de la prueba de papá Nicolau, pap smear, es detectar el cáncer o cambios anormales de las células que pueden convertirse en cáncer. Desafortunadamente, muchas mujeres como la señora Berta Orleans no saben cómo interpretar los resultados del examen y en ocasiones por miedo o ignorancia no les dan el debido seguimiento. Cuando voy al doctor necesito que me expliquen más las cosas, porque voy al papá Nicolau y no me explica nada. No me checan y todo y ya nos vamos y no nos dice nada. Y después me mandan el papel y luego no sé si es normal o bien, no, no. Quisiera saber más, que nos expliquen. Es común que se lleve un par de semanas antes de obtener los resultados. Si al paso de tres semanas usted no ha recibido los resultados, es importante que llame y haga una cita con su médico para obtener los resultados y que le expliquen tanto el significado de los resultados, así como cuáles serán los siguientes pasos a seguir. Los resultados de un papá Nicolau pueden ser positivos o negativos. Un resultado positivo indica que necesita más estudios o más análisis o otra visita con su doctor para discutir los resultados. Un resultado negativo quiere decir que no necesita otro chequeo probablemente hasta dentro de un año o más. Mónica Navarro, Noticias 41 Univisión. Y bien, pues para analizar a fondo este tema, me acompaña en esta edición del programa Nuestra Frontera la doctora Elisa Prieto. Gracias Elisa por estar hoy con nosotros y analizar un problema que verdaderamente es muy importante. Va más allá que sea un problema de salud menor entre las mujeres. Esto afecta a las mujeres, madres de familia, las familias enteras cuando no existe un cuidado adecuado. Yo quisiera, Elisa, que comenzáramos por lo básico. ¿Qué es el cáncer cervical? Muy bien. Muchas gracias a vosotros por la invitación a participar en este programa. Bueno, de una forma muy sencilla, el cáncer se puede explicar como un crecimiento descontrolado de células que tienen alguna alteración, que no son normales. Hay muchos tipos de cáncer según el lugar donde se produce ese crecimiento descontrolado. Y cuando ocurre en el cuello del útero o el cuello de la matriz, entonces hablamos de cáncer de cuello de útero o cáncer cérvico-uterino. Y el cuello de la matriz, recordemos que es esa parte que está más abajo de la matriz, sirve como entrada al útero, que es el lugar, todos sabemos, donde se desarrolla el bebé cuando una mujer está embarazada. ¿Cuáles son, obviamente que cuando surge esta explicación que nos acabas de dar, lo primero que pensamos, ¿cuáles son las posibilidades de que yo contraiga ese cáncer? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bien, la causa principal del cáncer cérvico-uterino es una infección, la infección por el virus del papiloma humano o BPH. La infección por el virus del papiloma humano se adquiere después del inicio de las relaciones sexuales y es una infección tremendamente frecuente. Sin embargo, la mayor parte de las mujeres, de las personas que adquieren esta infección, la van eliminando a través de sus defensas en el curso de poco tiempo. Solo una pequeña parte de las mujeres que contraen esa infección la mantienen, no la eliminan y su persistencia es la que puede conducir con el paso del tiempo a que se desarrolle lesiones que pueden conducir a cáncer cérvico-uterino. Pero además de la infección por el virus del BPH, es importante saber que hay otros factores que pueden predisponer a que esa infección persista y esa infección conduzca a los cambios. Y uno de los factores más importantes es el tabaco, no solamente para cáncer cérvico-uterino, sino para otros tipos de cáncer, por lo cual es algo que creo que es importante que tengamos presente. Entonces, básicamente, el mayor riesgo consiste en ser mujer, ¿una mujer sexualmente activa o cualquier mujer? Cualquier mujer, después del inicio de las relaciones sexuales, puede contraer esta infección. Y una parte de esas mujeres que contraen la infección, con el paso del tiempo, pueden llegar a desarrollar lesiones que puedan conducir al cáncer. Pero yo creo que un mensaje importante que debemos saber es que el tiempo que transcurre desde que esa infección persiste hasta que aparece el cáncer, puede ser muy largo. Es muy largo, con lo cual tenemos muchos momentos, muchas oportunidades para intervenir y poder prevenirlo. Claro. Elisa, ¿cómo diagnostican una condición como esta? Si es una infección tan común, ¿cómo trasciende a través de muchas otras infecciones típicas de la mujer? En realidad, la infección como tal es muy frecuente y no es necesario diagnosticarla cuando se inician las relaciones sexuales, cuando una mujer es joven. Lo que sí tiene relevancia es, a partir de cierta edad, y esa edad son los 30 años, identificar la presencia de una infección que, si se mantiene en el tiempo, puede dar lugar a la aparición de lesiones y a la aparición de cáncer. De tal forma que, normalmente, lo que se recomienda es que la mujer, a partir de esa edad, de los 30 a 35 años, las recomendaciones varían de un país a otro, pero en torno a esa edad se someta a exámenes periódicos de screening. Y esos exámenes periódicos de screening pueden hacerse habitualmente con la prueba de Papa Nicolau, o, en algunos casos, puede iniciarse tratando de identificar si hay o no infección por el BPH. Entonces, básicamente, lo que nos explicas es que hay un camino, hay una diferencia entre el momento en el que se transmite la enfermedad hasta el momento en el que se desarrolla o se convierte en cáncer. Efectivamente. Y, sobre todo, es muy importante que quede clara la idea de que tener la infección no significa tener el cáncer, ni significa que se vaya a tener el cáncer. En la causa, y solamente en una porción pequeña de mujeres, esa infección terminará con el transcurso del tiempo, dando lugar a la aparición de un cáncer. Con lo cual, lo importante es seguir, a partir de esa edad en la que se recomienda hacerse exámenes periódicos de screening, llevar a cabo esos exámenes y repetirlos con la frecuencia que recomiende el médico. ¿Ese sería el único método de prevención? ¿O que hay otra cosa que nosotros como mujeres pudiéramos hacer? Hay otra cosa que como mujeres podemos hacer. El descubrimiento de que el virus del BPH es el responsable de que aparezca el cáncer ha permitido el desarrollo de vacunas. Sabemos que existen actualmente dos vacunas que permiten prevenir la infección frente a dos tipos de BPH. Eso es algo que no he explicado. Hay muchos tipos de BPH. Y entre esos muchos tipos de BPH hay unos tipos que tienen la posibilidad de dar lugar a lesiones que desarrollen cáncer. Y hay dos tipos en concreto, el 16 y el 18, que son responsables de un 70% de todos los casos de cáncer que se producen. Y afortunadamente, hoy día contamos con vacunas que permiten evitar la infección por esos dos tipos. Pero para evitar la infección es importante que la vacuna se administre antes del inicio de las relaciones sexuales porque solamente protege antes de que se haya producido la infección. Bien. Entonces, básicamente, ya después de haber detectado que existe la condición a través de esos screenings que nos dices y que, digamos, no logramos prevenirlo, no se pusieron la vacuna, etcétera, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, ¿qué llega en el momento en el que una mujer es diagnosticada con el cáncer? Una idea importante, creo que un resultado normal de una prueba de Papa Nicolau no necesariamente significa que ya haya un cáncer. Puede haber lesiones precursoras, que es lo interesante de contar con esa prueba de Papa Nicolau, poder identificar lesiones precursoras y tratarlas antes de que evolucionen a un cáncer. Por eso es muy importante que cuando una mujer se hace un Papa Nicolau y ese resultado es positivo, que no sienta miedo porque en una gran mayoría de casos va a haber una posibilidad muy buena de tratar esa lesión y eso es lo que va a evitar que pueda evolucionar hacia un caso de cáncer. ¿De qué manera está cubierta una mujer que requiere este tipo de tratamiento? Se refiere a la cobertura de disponibilidad de servicio. Exacto. Depende del país, efectivamente. Depende del país y depende del sistema de aseguramiento. Entiendo. Y no solamente es importante que tengamos en cuenta que no solamente es importante el acceso a la prueba de screening en sí, sino que es esencial que ese screening pueda vincularse a estudios de diagnóstico y tratamiento de lesiones que se encuentren en caso de que el resultado sea normal. A ver, entiendo que entonces lo que me dices es que si se realizaron el examen o los screenings en un país y llegan a otro donde es diferente el tratamiento. No, el tratamiento lo que quiero decir es que para que el screening sea efectivo y los programas de prevención de cáncer cerviculiterino sean efectivos, hay tres factores que son fundamentales. Tener una prueba de calidad, tener un Papa Nicolau de calidad, que ese Papa Nicolau llegue a las mujeres que están a riesgo y que cuando llegan a esas mujeres que están a riesgo y el resultado es anormal, es esta posibilidad de que esas mujeres accedan a servicios de diagnóstico. Porque la prueba de Papa Nicolau simplemente dice que hay una alteración. Y lo que indica es que hay que hacer más exámenes para poder identificar exactamente cuál es esa lesión y cuál es el tratamiento que precisa. Muy bien. Tú nos has explicado que básicamente el riesgo consiste en ser una mujer sexualmente activa, pero entiendo que hay grupos que son vulnerables, ¿no? ¿Quiénes pertenecen a estos grupos que son vulnerables y que necesitan tomar mejores medidas de prevención? En principio todas las mujeres somos susceptibles de tener la infección y somos susceptibles de tener un cáncer. Lo que sí hay es un momento de la vida en el que ese riesgo es especialmente alto. Y ese momento es entre los 30 y los 50, 60 años. Por la historia natural de la enfermedad, por el tiempo que es necesario que transcurra desde que se produce la infección hasta que aparecen las lesiones, ese es el tramo de edad en el que el riesgo es mayor. Luego hay una serie de factores añadidos que pueden predisponer o aumentar el riesgo. El tabaco, como ya he indicado antes, y además el uso de anticonceptivos, de píldoras anticonceptivos durante un tiempo prolongado, o el haber tenido muchos hijos, tres o más hijos. Pero en principio cualquier mujer en ese tramo de edad tiene riesgo y por lo tanto debe hacerse sus exámenes. ¿Qué mujeres son más vulnerables? Las mujeres que no tienen acceso a los servicios de prevención. Ahora, dime una cosa. ¿Existen también riesgos o factores que contribuyen en el sentido de la cultura? Me refiero a los mitos, por ejemplo, hablando específicamente de nosotros como la comunidad hispana. O sea, ¿es fácil que nosotras, nuestras mujeres, decidan hacerse un examen como este? Es muy importante. Por eso es un componente esencial de todos los programas de prevención, las actividades de educación, de comunicación y de información, para lograr de alguna manera desmontar esos mitos y que las mujeres tengan las herramientas que necesitan para superar esas barreras culturales, esas barreras sociales, que muchas veces impone la familia. Esa tendencia que tenemos las mujeres de quedarnos en el último lugar. Es como muy propio de las mujeres cuidar a la familia, cuidar al entorno y olvidarse un poco de la salud de una. Entonces, en ese sentido, es fundamental que a través de los medios de comunicación, a través de campañas de educación, hagamos llegar el mensaje de que esta es una enfermedad absolutamente prevenible, que hay herramientas que nos permiten hacer algo antes de que sea demasiado tarde, antes de que ya haya un cáncer y haya un cáncer avanzado, y que no debemos desaprovechar esas oportunidades. Y resumiendo, son dos herramientas fundamentales. La vacunación en niñas, adolescentes, antes del inicio de la actividad sexual, para evitar la infección por estos tipos que pueden provocar cáncer, y el tamizaje en la señora, que ya no pueden vacunarse, pero que están a riesgo y que deben hacerse estos exámenes, y no solamente una vez, sino de forma periódica. Muy bien, muchas gracias por explicarnos tan a fondo en qué consiste esta condición, esta enfermedad, y sobre todo, porque como te decía yo, es bien importante que nuestra comunidad esté al tanto de cuáles son los factores de riesgo, quiénes son las mujeres que podrían estar entre un grupo de los más vulnerables, y de qué manera existe el diagnóstico y el tratamiento. Por fortuna, la Organización Panamericana de la Salud tiene estrategias, estrategias regionales para ayudar a nuestra comunidad. Y de eso hablaremos después de una rápida pausa. Sigan con nosotros en esta edición de nuestro programa, Nuestra Frontera, en el que en esta ocasión estamos analizando qué es el cáncer cérvico-uterino. No se lo pierda, vamos a una rápida pausa, y volvemos con más de esta edición de Nuestra Frontera. Nuestra Frontera. ¿Cómo están? Gracias por seguir con nosotros en una edición más del programa Nuestra Frontera. En esta ocasión estamos analizando el cáncer cérvico uterino. Les decía yo al inicio de este programa que aquí en los Estados Unidos y de acuerdo al Instituto Nacional del Cáncer se llevan a cabo alrededor de 55 millones de exámenes para detectar este virus, el Papa Nicolau, de los cuales 3.5 millones al menos resultan con alguna irregularidad y requieren algún tipo de tratamiento. Para hablar de la estrategia a nivel regional que se lleva a cabo aquí en nuestra área para combatir este serio problema me acompaña el doctor Enrique Peñeres Flores, epidemiólogo. Gracias por estar aquí con nosotros y unirse a esta mesa de análisis que tanto falta le hace a nuestra comunidad aquí en El Paso. Muchas gracias a ustedes, Carla. Buenos días, doctora Prieto. Es un gusto compartir aquí y participar en este importante programa. Gracias, doctora. Háblame entonces de esa estrategia. Ya hablábamos con Elisa de la seriedad, de la condición médica para nuestra comunidad. ¿Cuál es la estrategia para ayudar a nuestra gente? Sí. Es importante mencionar que año con año los ministros de salud y los secretarios de salud de los países de las Américas se reúnen en una conferencia importante, en una asamblea general, para determinar cuáles son las prioridades y los problemas que en sus ministerios van a abordar. Obviamente, este problema del cáncer cervicoterino es una prioridad, por las razones que ya nos ha explicado bien la doctora Elisa Prieto. Las estrategias que en esas reuniones se discuten y que son aprobadas para ser implementadas en los países van dirigidas esencialmente a los siguientes aspectos. Por un lado, a desarrollar programas políticas que promuevan la salud en la población, que promuevan aquellas condiciones para poder prevenir a tiempo y detectar la enfermedad, para poder prevenir estos factores que están relacionados con el aparecimiento de estas condiciones. Otro de los aspectos que se tocan en estas estrategias es la vigilancia. Constantemente, y ustedes de seguro cuando asisten a un servicio de salud, a su clínica, también se dan cuenta de que quienes les atienden van registrando toda la información. Y esta información es utilizada por los departamentos de salud para saber cuál es la tendencia en cuanto a crecimiento o a disminución que tienen este tipo de enfermedades. Por otra parte, tratando de enfocarse a la forma en cómo se organizan los servicios, se definen estrategias para poder mejorar la cobertura de estos servicios hacia la población más vulnerable, a la población que puede tener estos factores de riesgo para poder adquirir esta enfermedad. Eso quiere decir que las recomendaciones que se hacen tienen que ver con la calidad de la atención que se les va a brindar, en este caso, a las mujeres, con la calidad del servicio, con la forma en cómo se tiene que proveer educación en salud, la calidad en sí de la prueba que se va a hacer, y por consiguiente también el seguimiento del tratamiento que tienen que recibir las mujeres, dependiendo del estado en que se puedan encontrar. ¿Qué nos dicen, doctor, las estadísticas en relación a nuestra área? ¿Cómo estamos en este tema? Para el área de la frontera, y estamos hablando especialmente de la zona fronteriza del Paso, Texas, todavía no hay datos como muy concretos en que nos estén indicando qué tan grande es el problema. Sin embargo, se han realizado algunos estudios en los cuales se está identificando que las mujeres en el área de la frontera que son más vulnerables son las mujeres de ascendencia hispánica, es decir, en este caso, la mayoría de nuestra población. Eso es lo que se está encontrando. A su vez, en estos estudios nos están indicando que en este grupo de mujeres hay ciertas condiciones que también nos representan un riesgo para poder adquirir esta enfermedad. Tiene que ver un poco con el nivel educativo, tiene que ver un poco con la situación socioeconómica que están viviendo estas mujeres y sus familias, y también un factor importante está relacionado con la forma de asegurar los servicios de prevención, los servicios de promoción a los que tienen derechos estas mujeres. Entonces, para concluir, lo que se está identificando es que existen algunas poblaciones vulnerables dentro de las mujeres hispanas en nuestra región, y eso lo podemos identificar tanto del lado americano como también del lado mexicano. Siempre y cuando se trate de la mujer hispana. Elisa, y es que un punto que nos faltó tratar y que quisiera que en este momento es bien importante puntualizar, parte del problema de que precisamente todo esto se agudice entre la comunidad hispana, es la falta de síntomas, ¿no? También podría ser, o sea, la mujer hispana estamos, bueno, todas las mujeres, pero específicamente, tú ya lo decías, culturalmente, estamos tan preocupadas por nuestra familia, por nuestros hijos, etcétera, no sentimos nada, nada nos preocupa, nada nos duele, no pasa nada. Efectivamente. En esta enfermedad en concreto es muy importante tener eso en cuenta. Se trata de lograr identificar las lesiones antes de que llegue a esa etapa tardía en la que sí que aparecen síntomas. Síntomas que ya son síntomas de alarma, síntomas que indican que el cáncer ya está presente y posiblemente está avanzado. Por eso es muy importante que las mujeres de nuestra comunidad entiendan que esta enfermedad no produce síntomas, pero es prevenible y es fácilmente prevenible. Es simplemente una cuestión de entender que hay que recurrir a esos servicios y tener esos exámenes de forma periódica. No basta con hacérselo una vez. Es importante seguir haciéndolo con la frecuencia que recomienda el médico. Otra creencia que yo pienso que muchas mujeres pueden tener es el hecho de que el no tener relaciones sexuales les elimina el riesgo. Y no es así. Es importante entender que una infección que se adquirió en el pasado puede persistir y puede estar dando lugar a lesiones que conduzcan al cáncer. Con lo cual es importante que cualquier mujer que esté en la edad de riesgo, comentábamos antes, que vuelvo a insistir, son entre los 30, 50, 60 años, acuda de forma periódica a hacerse sus exámenes. Y también es muy importante que el entorno de esa mujer la apoye y la anime para que haga esos exámenes y de alguna manera no sienta temor a qué puede ocurrir si algún resultado no es como nos gustaría que fuera. Doctor, tenemos algunas gráficas con datos en términos a números telefónicos donde nuestra comunidad pudiera recurrir, si es que tiene más dudas, más preguntas con relación a esta condición. De la Sociedad Americana del Cáncer, el teléfono aparece ahora mismo en su pantalla aquí en los Estados Unidos. La información se les puede proporcionar tanto en inglés como en español. Ahí está también dos líneas telefónicas de la Sociedad Americana del Cáncer. Y bien, pues realmente son muy útiles esas estrategias y todos esos estudios que ustedes realizan como organización para llegar al fondo de un problema como este y ayudar a nuestra comunidad. Y yo quisiera agregar también que existen otras instituciones que ofrecen servicios para poder brindar educación a las mujeres de esta región y también para poder accesar al servicio de la prueba de Papa Nicolau. Por ejemplo, tenemos en el Consulado General de México, aquí en El Paso, una ventanilla de salud en donde las mujeres pueden acudir, preguntar acerca de la prueba y allí con mucho gusto el personal les va a dar información, les va a asesorar, les va a facilitar el proceso para que puedan obtener esta prueba. A su vez, también del lado de Ciudad Juárez existen instituciones, no solamente los centros de salud de la Secretaría de Salud Mexicana, sino que también existe el Hospital de la Familia en donde se pueden encontrar este tipo de servicios. Es importante, como le decía la doctora Prieto, de que tengamos la conciencia de la importancia de realizarnos esta prueba, que tengamos también un poquito la conciencia de transmitir al resto de mujeres, al resto de la población, cuáles son los riesgos que nos llevan a esta enfermedad, cuáles pudieran ser las acciones que se pueden desarrollar para poder evitarla. Y, por supuesto, si conocemos de estas instituciones en donde ofrecen estos servicios, pues también referir a esta persona para que los busque en esos lugares. Y tener conocimiento sobre ese método de prevención en el que tú hablabas, la vacuna. Habla un poquito más acerca de esa vacuna. Pues la vacuna, como comentábamos antes, es una herramienta muy potente, que tenemos la suerte de contar desde hace unos años y que permite evitar un 70% de todos los casos de cáncer cervicouterino. Lo importante sobre la vacuna es que hay que utilizarla, hay que administrarla antes de que se adquiera la infección, porque solamente previene que se produzca esa infección, no la elimina, no la cura, digamos. La vacuna se administra en tres dosis, eso es otro tema que creo que es importante. Y ponerse las tres dosis es esencial para que la efectividad sea la que deseamos. Y otro tema muy importante que creo que debemos resaltar es que es una vacuna muy segura. Antes de que se ponga a disposición del público general una vacuna, se realizan estudios amplios en los que se comprueban no solamente la efectividad, sino también la seguridad de la vacuna. Yo creo que con esta vacuna en concreto ha habido muchos mitos, muchos falsos rumores sobre que era peligrosa, sobre que había ciertos efectos adversos no deseables. ¿Y la edad a la que se pudiera aplicar? Yo quiero transmitir el mensaje de tranquilidad de que es una vacuna absolutamente segura. Y la razón de que se administre a esa edad temprana, en la preadolescencia, es porque para lograr un máximo beneficio es importante que la administremos antes de que se inicie la actividad sexual. Muy bien. Doctor, ¿algo más que me quiera decir? Agregar que en relación a la vacuna, esta está disponible tanto aquí en el lado norteamericano, así como en México. Y que pueden encontrarla en algunos centros de salud que ofrecen este servicio en ambos lados. Es importante mencionar que la Organización Mundial de la Salud, aquí en la frontera, ha desarrollado una iniciativa por la cual se ha capacitado al personal que ofrece este servicio, a las enfermeras de algunos centros de salud, para que lleven el seguimiento del esquema de vacunación que siguen las niñas que van a recibir esta dosis. A lo que quiero llegar es que, si de repente el esquema lo han comenzado del lado mexicano, ellas se lo pueden interpretar para continuar el esquema en el lado estadounidense y viceversa. Entonces, eso es importante saberlo. Muy importante, claro. Porque no tienen que perder la oportunidad para poderse aplicar su respectiva dosis y, como decía la doctora Prieto, pues comenzar la etapa de prevención. Y aclarar que son tres dosis, ¿verdad?, las que hay que recibir. Hay que recibir el tratamiento completo. Doctora Prieto, antes de irnos, algo que quiera usted decir en conclusión, recordarle a nuestra comunidad lo importante que es prevención de enfermedad. Sí, me gustaría resaltar que deberíamos de tener como meta que no hubiera ningún caso de cáncer fervicoterino. Es el único cáncer, yo diría, casi totalmente prevenible. Tenemos herramientas muy seguras que permiten intervenir y permiten prevenir en diferentes momentos de la vida de una mujer y creo que es fundamental que tengamos presente que esta enfermedad no debería de ocurrir, que se lleva por delante la vida de mujeres que están en lo mejor de su vida productiva y que tienen hijos, que tienen familia y realmente es importante que toda la comunidad sea consciente del problema y sea motor de que las mujeres busquen estos servicios preventivos y no se encuentren con un cáncer que no deberían de tener. Claro, ¿algo brevemente que quiere decir para concluir, doctor? Bueno, reiterar el mensaje de la doctora Prieto. No hay que perder la oportunidad para prevenir y para promover la salud. Muy bien, pues yo les agradezco a ambos que hayan contribuido de esta manera tan importante a llevar el mensaje hasta las casas de todos nuestros televidentes. Gracias, gracias a ustedes por formar parte de una edición más de este su programa Nuestra Frontera. Nos vemos la próxima edición. Gracias. 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 Gracias.